El día de la Virgen del Carmen El día de la Virgen del Carmen El Señor los bendiga y empecemos este Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén El día de hoy quiero que pongas tus intenciones Escríbelas en el chat Escribe Incluso puedes escribirlas en tu corazón ¿Cómo así que en tu corazón? Sí Piensa ¿Por qué vas a ofrecer este santo rosario? ¿Cuál es tu necesidad más grande? Entrégaselo al Señor Si Si Es difícil Si te cuesta hablar Si te cuesta escribir Hazlo desde tu corazón El día de hoy yo quiero Especialmente pedir Por esta nuestra arquidiócesis de Manizales Todos los sacerdotes que habitan en ella Todos los futuros sacerdotes Para que el Señor les guarde su vocación Les guarde Esto Tan especial Tan lindo Quiero pedir por esta arquidiócesis de Manizales Que Se ha encargado De ir creciendo En espiritualidad Y En compañía Hacia su comunidad Hacia sus Hacia las personas Que están en ella Hacia las comunidades Sin la arquidiócesis Sin los sacerdotes Nosotros No Podríamos recibir a Dios Ni conocerlo Tal vez Así que Hoy es En especial Por nuestra arquidiócesis de Manizales Para que el Señor la bendiga Y la cuarte Los misterios que vamos a contemplar Son los misterios luminosos El primer misterio luminoso Que contemplamos Es el bautismo Del Señor En el río Jordán En ese misterio Vemos como El Señor Empieza A mostrarnos Cuáles son los sacramentos Empezamos con este Que es el más importante De todos Porque es el que nos hace Hijos de Dios El bautismo Para todos Debe ser Ese Primer paso Para encontrarnos Con Dios Así que Si tú eres Una persona Que no es bautizada Por la iglesia Te invito a que Te acerques Y preguntes Cómo puedes hacerlo Para que Estés unida a Dios Y seas parte De nuestra iglesia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén El segundo misterio Que contemplamos Es la autorrevelación De Jesús En las bodas De Cana En ese misterio Vemos El inicio De una vida pública De Jesús El inicio De sus milagros El inicio De su evangelización En este misterio Entendemos algo Muy importante Entendemos que El Señor Se preparó Para llegar hasta este momento Pero que su madre Siempre Estuvo ahí Detrás de él Incluso Ella es la que Lo promueve Lo invita A hacer el primer El primer Milagro Pidámosle A la Virgen María Que sea ella La que nos enseñe Cuál es el camino Que Perdón Cuál es el camino Que el Señor Nos quiere Mostrar Que sea ella La que nos Ayude a ver De verdad Cuál es Nuestra verdadera vocación Ella Nos puede abrir los ojos Y nos puede decir Mira hijo Mira hija Es por este lado Por donde tú Tienes que empezar Es este momento En el que tú Debes actuar Así debes actuar tú Pide la compañía De la Virgen Para que ella Te impulse Así como Impulsó a Jesús A realizar el primer Milagro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer en la tentación De gracia De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendito es el fruto Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia El Rosario de María Nos libre de todo mal Alabemos noche y día La Reina Celestial Amén El tercer misterio es El anuncio del reino de Dios Invitando a la conversión El Señor nos está haciendo Una invitación Primero nos habla del reino Primero nos habla Y nos enamora De lo que es el cielo De lo que vamos a tener Si seguimos sus mandatos Si nos convertimos El convertirse No es simplemente El decir que yo creo en Dios No El convertirte Y el convertirme Es el seguir a Dios Oye César La invitación Síguelo Síguelo en este día Síguelo para Cumplir sus mandamientos Síguelo para Para ser hijo de Dios Síguelo para Aceptar Todos los sacramentos Que tiene para ti Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María Es madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendito es el fruto Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia El cuarto misterio Es la transfiguración De Jesús Señor Que admirable es tu nombre En toda la tierra Que admirable eres tú Señor Que admirable Es poder verte Es poder ver tu luz Es poder ver brillar Nosotros Somos muy ciegos Porque no podemos verte Ni siquiera en la Eucaristía Pero Tu pureza Tu amor Tu grandeza Es tanta Que Te eslumbraste Y los apóstoles Ni siquiera pudieron verte Te pedimos que Nos regales ojos espirituales Para poder presenciarte Al menos En la Eucaristía Al menos Ver Un pequeño Destello De luz No para creer O también Si para creer Para creer Más en ti Que por medio De este santo rosario Abras nuestros ojos Para ver Tu grandeza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María Tú eres Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Quiero que hagamos Estas Últimas Veinte Ave Marías Las de este misterio Y el último Así apasionados Así con pasión Con fuego Tal vez Sea Un poco Diferente A lo que estamos Acostumbrados Por tradición Pero Dejémonos llevar Por la oración Dejémonos llevar Por lo que Dios nos está pidiendo Con más pasión Con más amor Con más fuerza Entreguémosle esto De verdad De nuestro corazón Al Señor Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eras En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El quinto Y último misterio Es La institución De la Eucaristía En este misterio Yo te quiero pedir Que cierres los ojos Pienses en todas las veces Que has asistido A Eucaristía Que has podido Ver al Señor Y todas las veces Que lo has podido Recibir Cuántas veces Lo has recibido De verdad Consciente Y de corazón Cuántas veces Te has sentado Y has meditado En tu corazón Que ya tienes Al Señor Yo te invito Para que este día Si puedes Vayas a Eucaristía Y lo recibas Y lo sientas De verdad Pídele al Señor Señor Déjame sentir Esa paz interior En mi corazón Sentirte dentro De mí Y ámalo Cuando estés Con él Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Este último misterio Esta última rosita Esta última Ave María Vamos a hacerla Con todo el corazón Si quieres susurrado Si quieres meditado Si quieres cantado Como tú quieras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Entregamos este Padre nuestro Ave María y gloria Por el Papa Francisco Y la Santa Iglesia Católica Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Clamamos los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu ampar Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa Y bendita Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos nunca Nos dejes Y ya que nos amas Tanto como una verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que el Señor Los bendiga Dios les pague Por rezar el Santo Rosario Con nosotros Dios les pague Por asistir A este nuevo llamado Mañana nos veremos Dios mediante Dios les pague